Buenas tardes, doctor. Y son 89 personas que están asistiendo. Así que ya es, creo, la cantidad suficiente para poder comenzar la clase, ¿no es cierto?, a estas horas. Si alguien me puede decir si se escucha y todo lo demás, ¿alguien puede tomar la palabra? Sí, se escucha, doctor, se escucha. Se escucha, doctor. ¿Usted no se escucha a nosotros? Doctor, yo lo escucho muy bajito, no lo escucho muy bien. Sí se lo escucha, pero bajito. ¿Ahora cómo se escucha? Lo escuchamos, doctor. Se escucha bien, doctor. Ah, muy bien, muy bien. Yo también. Listo, entonces, ahora ya que nos estamos, ya estamos en sintonía, Entonces, vamos a dar inicio, se va a dar inicio a un nuevo rote que es la parte de inmunología. Entonces, existen, son exactamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve clases que vamos a pasar, ¿no es cierto? Nueve clases que vamos a pasar los lunes, miércoles y viernes. Y terminada la novena clase, que es el miércoles veintiséis, donde nuevamente regreso, porque yo voy a dar la primera y la última, ¿no es cierto? El lunes treinta y uno de mayo es su segundo parcial. El segundo parcial se inicia con esta clase, con ocho más, hasta el veintiséis de mayo. Y el lunes treinta y uno de mayo será su segundo examen parcial. Entonces, ya está indicado y se está grabando la presentación para que todo el mundo sepa que son nueve clases y fin de mes tiene el segundo parcial, que es de inmunología. Entonces, estamos iniciando la actividad con noventa y cinco personas, ¿no es cierto? Con noventa y cinco personas, ¿no? Y voy a comenzar a compartir la pantalla, ¿no? Cuando vean la presentación completa en toda la pantalla, me avisan para que yo pueda continuar con la actividad, ¿no? De todas maneras, ya saben que tenemos este tipo de actividad, ¿no es cierto? Que tenemos que llevar a cabo, ¿no es cierto? Ahora. Doctor, ya se ve la presentación. Listo, gracias señorita. Entonces, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos iniciando con noventa y seis estudiantes, que me parece es un buen número, ¿no? Para poder iniciar esta actividad. Y darles nuevamente la bienvenida para el segundo rote, donde nosotros ya vamos a tomar en cuenta las actividades concernientes a lo que es inmunología. Y nosotros tenemos que saber inmunología, pero una inmunología muy básica, ¿no? No una inmunología detallada, porque en cuarto año ustedes van a llevar como materia, ¿no es cierto? Inmunología como materia. Entonces, solamente vamos a ver lo más básico para iniciar, ¿no es cierto? Lo más básico, cosa de que ustedes puedan darse cuenta de cómo el organismo se defiende frente a la agresión de virus y bacterias, ¿no? Entonces, con estas palabras voy a dar inicio a las diecisiete y diez, ¿no es cierto? Con noventa y... Era noventa y nueve. Uno se ha escapado con noventa y ocho personas, ¿no es cierto? Casi cien, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice noventa y nueve en chino? Cachichén. Entonces, son cachichén los que están presentes y vamos a dar inicio a una inmunología muy básica. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las defensas del organismo, tenemos que referirnos a tres tipos de barreras que tiene el organismo. Estos tres tipos de barreras son las físicas, las químicas y las biológicas. Cuando hablamos de las barreras físicas, nos estamos refiriendo a la piel. Puesto que la piel es el órgano más extenso que tenemos, más extenso, y al ser el órgano más extenso, entonces nos protege contra cualquier agente extraño. Pero tiene que ser piel y mucosas íntegras. Piel y mucosas íntegras. Esto quiere decir sin heridas, sin laceraciones. El hecho de tener piercings, ¿no es cierto? En un momento es un problema porque estamos vulnerando la barrera física. Entonces, por eso, cuando tú tienes un tatuaje que también estás vulnerando tu barrera física, pues te da unas cremas, ¿no? Y está, te tienes que curar, ¿no? Para que no se ingrese ningún micobrio, y menos si tienes un piercing para que se entre cualquier agente bacteriano. Entonces, la piel y las mucosas íntegras son, es la barrera física que tenemos en nuestro cuerpo. Sin esa barrera física, nuestro cuerpo estaría así como el hombre invisible. Bases de las químicas, ¿no? Bases de las químicas son las secreciones que tenemos nosotros, las secreciones que tenemos nosotros, ¿no es cierto? A través de las mucosas, ¿no? A través de las mucosas, las secreciones que tenemos nosotros, a través de las mucosas y de las glándulas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos de sudor, de glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Las glándulas sebáceas, ¿no? Las secreciones del ácido colorhídrico a nivel del estómago, que también es una barrera química, que limita o disminuye el número de micobrios que entran por la boca. Cada vez que usted come, ¿no es cierto? ¿No? Ingresan gérmenes en los alimentos. Más menos. Y el ácido colorhídrico del estómago se encarga de disminuir esa carga microbiana, al mínimo, y solamente ingresan los que deben ingresar, ¿no? Entonces, las barreras químicas, como el sudor, las glándulas sebáceas, el moco, el mucus, ¿no? De la orofaringe, de las fosas nasales, de la tráquea, de la vagina, del recto, ese mucus, ese moco, es también una barrera química, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que, por ejemplo, no secreta lágrimas, ¿no? Tiene su ojo seco, ¿no? Entonces, su ojo rojo está, ¿no? Entonces, le tiene que colocar gotitas para lubricar. Entonces, si no tiene secreción de lágrimas, de sudor, de moco, entonces, se está eliminando la barrera. Entonces, esa barrera química es todo eso. Y, por último, las barreras biológicas, que son las células, los glóbulos blancos y la microbiota, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos son las células que tienen que defendernos contra los agentes microbianos, virus, bacterias, hongos y parásitos, o contra células animales o vegetales. Entonces, cuando ingresan, no solamente gérmenes, también pueden entrar, digamos, alguna célula animal, por decirte, te hago una transfusión sanguínea y tú eres grupo A, tú eres grupo O y te doy grupo A, entonces, te vas a chingar. Entonces, por ese motivo, las células animales, como las células del grupo sanguíneo, tienen que ser, tienen que ver una compatibilidad, ¿no? Parece, si no, los glóbulos blancos van a salir a defender y van a matarte a las células, a los glóbulos blancos malos, va a haber una eritrocitosis, y a tus glóbulos blancos, y a tus glóbulos rojos malos, y a tus glóbulos rojos buenos, o sea, a los que tú tienes y a los de la transfusión. Y no, ellos no van a distinguir quiénes quieren y te van a aniquilar, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos es una barrera biológica que sabemos que nuestro número es entre 5.000 y 10.000, ¿no? por mililitro, cúbico, y el señor David Santalla, ese cómico que tanto lo conocemos donde en Redoncio, ¿no? la Salustiana, tenía 500.000 glóbulos blancos, 500.000, ya tenía tantos glóbulos blancos que le estaban ya atacando a su cuerpo, o sea, le estaban desconociendo, yo soy la Salustiana, no, mentira, yo soy el Don Encedoncio, no, yo soy el Toribio, me están confundiendo, los van a matar a todos, más bien, entonces los glóbulos blancos se han bloqueado desde el Santalla, más bien que ahora con los medicamentos ha disminuido, entonces también los glóbulos blancos son nuestra defensa, pero si están en el rango normal, entre 5.000 y 10.000, cuando disminuye, baja las defensas, cuando sobre, cuando aumenta, también baja las defensas, porque él ya quiere matar a todos, se desquicia, y la microbiota, la microbiota que es la flora microbiana normal humana, que se encuentra en piel y mucosas, y especialmente en colon, es, no es cierto, las otras células, que son bacterias, que nos protegen contra agentes microbianos, ¿no? Para algunos autores, es el segundo cerebro, para otros autores, todo depende de la microbiota, para tener un metabolismo estándar, si el metabolismo de la microbiota intestinal se altera, en vez de que haya un grupo de bacterias y otro grupo, entonces vas a tener obesidad, si se altera otro grupo y otro grupo disminuye, diabetes, o, ¿no es cierto?, van a, van a aparecer, ¿no es cierto?, lupus, entonces, puede influir la microbiota, sí, si la microbiota se altera, ya no es una barrera biológica, ¿no es cierto?, se puede producir enfermedades, por lo tanto, tres barreras tiene el organismo, físicas, piel y mucosas íntegras, químicas, las secreciones, moco, lágrimas, ¿no es cierto?, moco, lágrimas, saliva, pH, ácido, ácido clorhídrico, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, esas barreras, esas son químicas, y las barreras biológicas son toda la serie de los glóbulos blancos junto con las bacterias intestinales, que es la microbiota, que también nos defiende y si se altera se produce una enfermedad. Entonces, la primera línea de defensa había sido la piel, las membranas mucosas, los cilios, ¿no es cierto?, las vibrices que están en tu nariz, los cilios, las microvelocidades que están en tu intestino, el ácido clorhídrico que secretamos, ¿no?, que hemos mencionado, que acabamos de mencionar, y la segunda línea vienen a ser las baseras biológicas, o sea, tus células, ¿no es cierto?, y son toda la serie de las células blancas, macrófagos, monocitos, neutrófilos, mastocitos, natural killer, linfocitos T, linfocitos B, todo eso, ¿no? y la tercera línea de defensa son los linfocitos T y los B, los TCD4 y CD8 y los B, estos van a ver en otras clases, van a ver, ¿no es cierto?, cuál es la tercera línea de defensa, los linfocitos T y B, ¿no?, los TCD4, los TCD8 y los B, la segunda línea son todos los glóbulos blancos, natural killer, eusinófilos, neutrófilos, macrófagos y la primera línea son piel y mucosa, son las físicas y las químicas, ¿no es cierto?, las biológicas están en la segunda y tercera línea, ¿no?, y, ¿no es cierto?, esto se complementa con los diferentes órganos, ¿no?, del sistema inmune, ¿no?, que estamos viendo aquí, medula ósea, timo, vaso, los ganglios linfáticos. Entonces, cuando ingresa un agente extraño, un agente extraño, ¿sí?, la fagocitosis se hace presente. El doctor Ilya Mechnikov, ¿no es cierto?, un ruso, Mechnikov, ¿no?, en la Rusia, en la Rusia antigua, ¿no?, este médico ruso, al estar observando al microscopio, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba con los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, pudo observar este médico que se producía, se producía, que los glóbulos blancos estaban atacando a las bacterias. Entonces, Ilya Mechnikov, ¿no es cierto?, que estaba observando los glóbulos blancos, pudo ver, ¿no es cierto?, que los glóbulos blancos comenzaban a fagocitar a las bacterias, y como comenzaban a fagocitar a las bacterias, a los microorganismos, entonces, él fue el primero en describir, en describir, ¿no es cierto?, cómo los glóbulos blancos se fagocitaban a las bacterias, y él puso el nombre de fagocitosis, ¿no?, fago es comer y cito, ¿no?, es célula. Entonces, la fagocitosis la descubrió Ilya Mechnikov, ¿no?, allá a fines del, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no?, y le dieron el premio Nobel de Medicina, ¿no?, el premio Nobel de Medicina, ¿no es cierto?, en 1908, y gracias a ese premio Nobel fue por, ¿no es cierto?, haber descrito, ¿no es cierto?, la fagocitosis y demostrado que el organismo se defiende de manera natural contra los microorganismos mediante la fagocitosis. Eso le valió el premio Nobel de Medicina y por eso le vamos a nombrar a Ilya Mechnikov el padre de la inmunología y a partir de 1908 inicia, se crea una nueva, una nueva área de la medicina, la inmunología. Entonces, nace la inmunología como ciencia en 1908, gracias al premio Nobel de Ilya Mechnikov por haber descrito la fagocitosis, ¿no? Entonces, en general, la fagocitosis tiene tres pasos, ¿no? Uno es el reconocimiento, se conoce cuál es el agente extraño, luego se fija, ¿no? Y luego la atrapa y la destruye, ¿no? Entonces, el reconocimiento y fijación, que es el primer paso, ¿no es cierto? Les reconoce que es un agente extraño, ¿no es cierto? Y se fija, ¿no es cierto? Cuando ocurre el atrapamiento entre la fijación y el atrapamiento, tiene que sazonar a la bacteria, porque cuando usted come huevito, le pone salsita, cuando toma, no sé, cuando come algún platito, le coloca mayonesita, mostacita, para comer más riquito. Lo mismo hace la bacteria, la sazona, perdón, el macrófago, sazona a la bacteria, ¿no es cierto? Y después de sazonarla para que sea más riquito, ¿no? La atrapa y la destruye para que finalmente se degrade, ¿no? Y elimine. Eso, ¿no es cierto? Es la fagocitosis que describió y la metinico, ¿no es cierto? Y entonces las etapas, primero viene la quimiotaxis, cuando se une, hay una atracción entre el macrófago con los glóbulos, entonces hay una atracción, ¿no? Y luego, cuando viene la adherencia, el reconocimiento por los receptores, lo vamos a sazonar. ¿Y cómo lo vamos a sazonar? Con opsoninas. Y las opsoninas son inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas que se activan en la opsonización son las inmunoglobulinas G, la IgG. Entonces, esa es la sal, ¿no? Opsonizar viene del griego sazonar, opsonizar. Y las opsoninas son inmunoglobulinas IgG. Y las inmunoglobulinas G, que es lo que se produce para que esté más riquito y luego se produzca la ingestión y finalmente la digestión. Entonces, en la fagocitosis, en la quimiotaxis es el reconocimiento y fijación, las reconoce, hay quimiotaxis, hay atracción, hay feeling, oye, me gustas, bacteria, ¿no? Y la bacteria, hay macrófagos, solo me quieres comer. Bueno, otro chiste es ese, ¿no? Entonces, se produce la opsonización y cuando se produce la opsonización, entonces, hay la adherencia, la ingestión y la digestión, ¿no? Entonces, eso valió el premio Nobel, a Ilya Mechnikov y nómbrarlo como el padre de la inmunología y gracias a eso se dieron cuenta que la, que había una inmunidad natural o innata que tenía el organismo de defenderse contra cualquier germe, ¿no? Entonces, de ahí que nace la inmunidad innata, que es la inmunidad con la que se nace, también llamada natural o inespecífica porque no discrimina quién es, ¿no es cierto? No nos va a decir, oye, bacteria, dime tu género, soy salmonella, ay no, qué macana, yo quería que seas estrepto, ese es más riquito, ¿no? Entonces, no, no, es lo más, se los casca a todos y ya está, es inespecífica, ¿no? Y la inmunidad innata, la que tú, con la que tú naces, ¿de qué depende? Depende del tiempo de la gestación, o sea, si tú has tenido, si tú has sido prematuro, entonces tienes menos defensas, ¿no? Si ha sido vos, si te has pasado como yo, mi mamá se ha pasado tres días, en vez de que nazca X día, he nacido tres días después, casi con mi cordón enroscado, he nacido directo a la incubadora, un mes he estado ahí viviendo, casi me asfixio, por eso soy medio, medio así, ¿no es cierto? Tipo de parto, ha sido eutóxico, o sea, por el canal del parto, o ha sido cesárea, ha nacido de piecito, ha nacido de podálica, ha nacido normal, ¿no es cierto? Ha vivido, me estranguló con mi cordón, yo casi me ahogo, ¿eh? ¿Ha lactado esa guagua? ¿O no ha lactado, ¿no es cierto? Si ha lactado, no, no tenía leche su mamá, entonces le hemos dado, ¿no es cierto? leche de la burra, ¿no es cierto? Porque no había leche para comprar, entonces, todo eso, incide en la inmunidad innata, pero además, también incide en que si tu mamá, que te ha parido, tenía buena inmunidad, habrá tenido buena inmunidad mi mamá, habrá nacido de un buen parto, se habrá alimentado la abuela para que tu mamá nazca bien, ¿no es cierto? O justo hubo hambruna, ¿no es cierto? Había una pandemia, había hambruna, y no se han alimentado bien, y tu mamá nacido así, y no tenía buenas defensas. Lo mismo ocurrirá con la abuela, con la tatarabuela, con la viscabuela, ¿no? No, progenitores de los progenitores, hasta llegar, hasta Adán, ¿no es cierto? Y de ellos dependerá de toda tu generación, para que tú tengas tus defensas. Ahora bien, si tú quieres tener buenas defensas, vamos a ver al final, cuando vean al final, una diapositiva, cuáles son los alimentos en el niño, no en el adulto, entonces ahí vamos a terminar la clase, entonces dependerá de la alimentación, dependerá de cómo ha sido el parto, si tu mamá se ha alimentado, si tu mamá cuando nació, nació bien, se alimentó a la abuela, y así, de eso depende la inmunidad de uno, o sea, no depende de lo que ahora vas a comer, depende hasta de tus antecesores, la inmunidad que tengas, ¿no? Entonces, si tú quieres tener buenas generaciones, entonces tú tienes que hacer buena alimentación, todo, pero esperemos que tus antepasados también hayan hecho lo mismo, ¿no? Y la versus la inmunidad adquirida, que no vamos a hablar hoy día, pero vamos a mencionar, que es la inmunidad con la que no se nace, es la artificial, la específica, ¿no? Y depende de qué, del programa amplio de inmunización, ¿no? De las vacunas. Entonces, lo que estamos pasando ahora con la vacuna del coronavirus, estamos adquiriendo inmunidad contra el coronavirus, ¿no? Y la inmunidad en nata es con la que se nace, con la que se nace, ¿no es cierto? Con las defensas naturales. Entonces, esta inmunidad, solamente como esfuerzo, ya van a llevar esto en detalles, la inmunidad humoral, y la inmunidad celular, que forman parte de la inmunidad adquirida. Ahí está la inmunidad humoral, que está mediada por anticuerpos. Entonces, tus linfocitos producen anticuerpos, y cuando viene una bacteria con unos antígenos de una forma, entonces les reconocen los anticuerpos y no les dejan entrar. Entonces, otra inmunidad humoral, aquí está otro linfocito con otro tipo de anticuerpos, mira, diferentes a estos antibóricos, ¿no? Y ahí viene otra bacteria con otras características, con otro tipo de antígeno, y estos salen en defensa y no le dejan entrar, ¿no? Entonces, la inmunidad humoral está mediada por anticuerpos. Y esos anticuerpos son los linfocitos B, ¿no es cierto?, que van a madurar, y cuando maduren, ¿no es cierto?, van a formar anticuerpos. Y esos anticuerpos son las inmunoglobulinas que nos van a defender, ¿no es cierto?, especialmente la IgG, que es la más abundante. Eso también hablarán en otras clases con detalles de las inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas en la inmunidad humoral es la que tiene la respuesta primaria y secundaria contra los agentes agresivos. Entonces, la respuesta primaria es cuando ingresa un agente infeccioso y la IgG, ¿no es cierto?, es la IgM, es la primera en salir, que tarda de 7 a 9 días y después de los 7 a 9 días comienza a decrecer y la IgG es la que se emplaza. Entonces, esa es la respuesta primaria. ¿Y cómo tú sabes que estás inmunizado? Entonces, tiene que haber una respuesta secundaria. Vuelve a ingresar a la gente y cuando vuelve a ingresar a la gente, entonces la IgM es la primera en salir, ¿no?, a los 7 a 9 días comienza a decrecer, pero ahí cuando comienza a decrecer la IgG, la inmunidad de memoria, ya te da inmunidad definitiva o por largo tiempo, ¿no? Mientras tanto que la inmunidad, ¿no es cierto?, celular, mientras tanto que la inmunidad celular está mediada por células, por los linfocitos T principalmente, ¿no? Y estos linfocitos T, CD4 o CD8 son, ¿no es cierto?, los helpers, los colaboradores, los CD4 o los CD8, los linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos, ¿no?, que van a tener su, van a actuar sobre los microorganismos y la finalidad va a ser destruir a los agentes infecciosos. Entonces, la inmunidad humoral y celular van a trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a trabajar? va a ingresar un virus, una bacteria, un hongo, ¿no?, un protozoario o van a encontrar moléculas extrañas, polen, ¿no es cierto?, polvo, polen, ¿no es cierto?, glóbulos rojos de otro grupo sanguíneo o células vegetales, ¿no es cierto? Entonces, conocen el itapayo que es la ortiga y las abuelas, ¿no?, las bisabuelas les cascaban a sus papás con un, les daban un chicotazo con esa hierbita, con esa ramita de itapayo que es la ortiga que es una planta venenosa que les producía escosor purito en sus nachas y nunca más se portaban mal, ¿no? Ahora, si eso hacemos, me puedes llevar a la defensoría de la niñez y después acusarme y meterme a mí a la cárcel por no haber respetado tus derechos. Las cosas han cambiado, ¿no? Pero entonces, cuando ingresan estos agentes, sean virus, bacterias, hongos, protosuarios, moléculas extrañas, polvo, polen, ¿no es cierto? Células animales, células vegetales, entonces, al mismo tiempo, los linfocitos B de la inmunidad humoral, que son los que van a mediar los anticuerpos, y los linfocitos T, que son los de la inmunidad celular, van a salir al mismo tiempo con la finalidad de destruir, ¿no es cierto?, a los agentes microbianos, en general, porque esto les van a dar en detalle, ¿no? Entonces, cuando ingresa un agente, ¿no es cierto?, aquí los órganos linfoides, el timo, la médula ósea, son los órganos linfoides, ¿no es cierto?, del sistema inmunitario que van a actuar, ¿no? Los linfocitos T se van a producir en el timo, pues se llama T, los B en la bursa de Fabricio, B de bursa, de bolsa, pero eso fue en las aves, y en los humanos en la médula ósea. Entonces, mediante interleucinas, que son mediadores químicos, que van a activar a los linfocitos T para que se formen los CD8 y los CD8 activados, inhiben a las bacterias, los CD4, ¿no es cierto?, inhiban a las bacterias, ¿no es cierto?, y a los hongos intercelulares, y los T destruyen a las células infectadas por virus. Esa es la inmunidad celular. Y los B, ¿no es cierto?, estos T les van a mandar una señal a los linfocitos B por las interleucinas, 2, 4, 5, para que se activen y mediante las células plasmáticas de la médula ósea van a formar anticuerpos. Y estos anticuerpos van a neutralizar toxinas y bacterias, pero más el sistema del complemento que les van a dar más los neutrófenos que ya hemos revisado van a destruir las bacterias. Esa es la inmunidad humoral. Entonces, al mismo tiempo ocurre inmunidad celular y humoral. Entonces, ¿no?, dentro de la inmunidad adquirida hay la activa natural, la activa artificial, la pasiva natural y la pasiva artificial, ¿no? Cuando se habla de activa es cuando estamos hablando de que va a entrar antígeno para que se produzca anticuerpos. De manera natural, eso es, por ejemplo, cuando tú te enfermas, ¿no?, con la varicela y tu organismo produce anticuerpos contra la varicela y nunca más te enfermas, eso es activa natural y la activa artificial es cuando te coloca una vacuna, entonces entran antígenos y tú produces anticuerpos. En la pasiva tú no produces anticuerpos, ¿no?, porque para la activa tú produces anticuerpos y han entrado antígenos. En la pasiva ingresan anticuerpos para que te defiendan por corto tiempo. Entonces, la pasiva natural es el calostro. Cuando tú vas a lactar la patatita de tu mamá y va a salir el calostro, ahí van anticuerpos que te van a defender por corto tiempo, pero te van a dar defensas, ¿no es cierto? Y la pasiva artificial es el suero inmunológico. Cuando, por ejemplo, te muerde el perro, entonces te colocan suero inmunológico primero para que actúe rapidito, acción inmediata por corto tiempo y luego te van a colocar la vacuna activa artificial que va a durar más tiempo, ¿no es cierto?, pero va a tardar en hacer efectos siete, ocho horas, ¿no? Y finalmente, con esto vamos a terminar los órganos linfoides, ¿no es cierto?, que son el timo, los nódulos linfáticos que pueden estar en las axilas, que pueden estar en las amígdalas, ¿no? Junto con eso están los ganglios inguinales, están las placas de Peyer en el intestino, está el apéndice, está la médula ósea de los huesos, ¿no? La médula ósea roja está el vaso, ¿no es cierto? ¿Y cómo se clasifican los órganos linfoides? ¿No? En primarios, en secundarios y en terciarios. Entonces, los órganos, los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea, ¿no? El timo que produce los linfocitos T, ¿no es cierto?, de la inmunidad ¿no es cierto?, humoral, perdón, de la inmunidad celular, el timo, los linfocitos T de la inmunidad celular. Y la médula ósea, ¿no?, que va a producir mediante las células plasmáticas los linfocitos B, B de burro, de la inmunidad humoral. Entonces, los, se llaman órganos linfoides primarios porque son los que van a producir los linfocitos, los T y los B, ¿no?, gracias entonces a estos órganos primarios. Los, los, los órganos linfoides secundarios van a ser los nódulos linfáticos que se encuentran en toda la circulación linfática, ¿no?, en todo nuestro organismo, que son las estaciones que no permiten que, que, que se, que se disemine la enfermedad. Por ejemplo, la tuberculosis, cuando entra tu pulmón el vacilo y se quiere escapar, los, nódulos linfoides que están a nivel del hilio pulmonar evitan que se disemine la enfermedad, ¿no? Y el vaso también, ¿no? Cuando tú no tienes vaso, el vaso es el cementerio de los, eh, glóbulos, ¿no es cierto? Los nódulos linfáticos es el cementerio de las bacterias. Ahí les detienen y no les permiten diseminarse, ahí mueren. El vaso van a morir los glóbulos, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, son los órganos linfoides secundarios que actúan de manera secundaria para defendernos. Entonces, de manera primaria, produciendo linfocitos T, CD4 y CD8 y la médula O, los linfocitos B, ¿no es cierto?, que van a mediar por anticuerpos. Mientras tanto que los secundarios van a detener a los agentes, a todas las células malas, ¿no? Y las terciarias, ¿no es cierto?, los órganos linfoides terciarios son las placas de Peyer que están en el intestino y el apéndice. Secal, que también es un órgano linfoide terciario. Entonces, como les habíamos dicho, los órganos linfoides primarios, ¿no?, timo y médula ósea proporcionan el entorno de la maduración de los linfocitos, o sea, la linfopoiesis. Cuando les diga ¿cuáles son?, ¿qué?, ¿quién produce la linfopoiesis? Timo, vaso, ¿no es cierto?, cerebro, todos, ninguno, así como se coloca, ¿no?, ya saben quién. De modo que los linfocitos adquieren su repertorio de receptores específicos para cada tipo de antígeno. Linfopoiesis. Y los órganos inmunológicos, ¿no es cierto?, primarios, ya hemos mencionado, médula ósea y timo, y los secundarios, ¿no es cierto?, que hemos dicho que son los ganglios que se encuentran en todo el cuerpo, ¿no es cierto? En el círculo de Waldeyer, que sí lo vamos a ver, está en la orofaringe, amígdalas y adenoides, y en el intestino están las placas de Peyer que van a activar, que son la activación de los linfocitos por los antígenos y los ganglios linfáticos juntos con el vaso, activación de los linfocitos T y B, linfocitos T y B, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que ayudan, ¿no es cierto? Entonces, la médula ósea como órgano primario, ¿no es cierto?, tiene un peso entre 3.000 a 4.000 gramos, se lo colice del interior de los huesos largos en el canal medular, pero primero tenemos médula ósea roja, o sea, todos los otros, nuestros médulos, nuestros, nuestra médula ósea de todos nuestros huesos está produciendo glóbulos rojos y blancos, ¿no? Son las células madre, pero cuando vamos creciendo se van volviendo médula ósea amarilla, entonces solamente nos queda médula y terminamos de crecer y cuando terminamos de crecer solamente queda médula ósea roja capaz de ser, de formar, ser células pluripotenciales solamente a nivel de esternón, médula ósea roja, costillas, ¿no?, vértebras de la columna vertebral y principalmente huesos ilíacos, porque cuando yo quiero tomar una muestra de médula ósea, tengo que perforar su ilíaco en el agua y ver cómo están sus células pluripotenciales, porque están produciendo 500.000 células como del Santalla, porque tiene cáncer, tiene leucemia, entonces hay que hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, y si el tratamiento no funciona o funciona por segunda vez, porque ya la han hecho una vez, la tercera vez será trasplante medular, y eso es mucho más, ¿no es cierto?, eso tiene que ser alguien con sanguíneo. Entonces, solamente tenemos en estos lugares vértebras, costillas, esternón y principalmente médula ósea roja ya como adultos, ¿no?, como adolescentes y adultos, ¿no? Y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la médula ósea de los glóbulos rojos pluripotencial, que va a producir tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos y plaquetas, ¿no es cierto? entonces todo depende, ¿no? Este dibujo es un dibujo de un niño, porque el fémur de un niño es el que va a producir, porque cuando ya somos, ya hemos terminado de crecer, ya no tenemos médula ósea, roja, sino amarilla, y solamente la metopoyesis se va a realizar a nivel de ilíacos, esternón, costillas, vértebras, ¿no es cierto?, que son donde tenemos todavía, todavía tenemos médula ósea roja. El timo, ¿no es cierto?, el timo es un órgano linfoide que comienza a crecer cuando nacemos, cuando, perdón, cuando estamos creciendo como embriones y como fetos, y va a comenzar a producir, ¿no es cierto?, linfocitos T, ¿no es cierto?, y luego de producir los linfocitos T, ¿no es cierto?, estos linfocitos van a sobrevivir porque van a irse a migrar a otros órganos linfoides, ¿no?, donde se van a convertir en linfocitos T, y cuando nacemos comenzamos a involucionar nuestro timo que está en el mediastino anterior. Entonces, los órganos linfoides secundarios, ahora los secundarios, están los vasos, están los vasos, está el, no es necesario en tomarlo más, está el vaso y los ganglios linfáticos, entonces el vaso, ¿no?, es uno de los más importantes y los ganglios linfáticos que se encuentran en diferentes regiones de nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos ver el vaso, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, el órgano más importante, que es el cementerio de los glóbulos rojos y blancos, que si no tenemos un, si no tenemos vaso, entonces vamos a, nuestros glóbulos rojos y blancos, no se van a poder eliminar de manera, y si esto es un vaso aberrante, va a comenzar a querer consumir y digerir glóbulos rojos y blancos, aunque sean sanos, no moribundos ni muertos, entonces, ese es el problema del vaso, ¿no?, a veces hay que estirpar el vaso, porque el vaso se ha vuelto asesino, comienza a, a, a fagocitar, a querer se come todos los glóbulos, aunque estén vivos, o bueno, se los come a todos, entonces, hay que sacar el vaso y eso ya no funciona, y los glóbulos axilares, inguinales, ¿no es cierto?, cervicales, que ustedes tienen que saber palpar, y ustedes palpan cuando tienen un paciente, entonces le hacen una palpación a nivel axilar, a nivel inguinal, a nivel cervical, y buscan glóbulos, si no encuentran glóbulos, entonces, está sano, porque cuando tú encuentras un glóbulo cervical, debe haber un proceso infeccioso bucal, encuentras un glóbulo inguinal, debe haber un proceso, infeccioso genital, ¿no?, ITS, si encuentras ganglios infartados a nivel axilar, puede haber un problema en mamas, ¿no es cierto?, entonces, esa es la diferencia de tus órganos linfoides secundarios. Las placas de Peyer, ¿no es cierto?, que están en el intestino, que nos van a, que van a, por medio de las criptas, van a permitir que, ¿no es cierto?, los agentes infecciosos, se queden acá atrapados, y no circulen por los vasos linfáticos, entonces, si están circulando los vasos linfáticos, los ganglios van a detener a los gérmenes, como las placas de Peyer, a nivel intestinal, para que no se diseminen a otros órganos, ¿no?, el anillo de Waldeyer es el más importante en la boca, que está conformado en la parte posterior por las adenoides, ¿no es cierto?, en la parte posterior las adenoides, ¿no es cierto?, a los costados están las amígdalas, ¿no es cierto?, las amígdalas, ¿no es cierto?, y las amígdalas sublinguales, ¿no?, y todo eso es el círculo de Waldeyer que evita, aquí están las amígdalas, que evita que los gérmenes que ingresan por boca se diseminen a pulmones, ¿no?, sistémicamente, ¿no?, entonces, antes se sacaban las amígdalas a los pacientes cuando eran muy grandes, actualmente se dejan, porque estamos quitándole defensas naturales al paciente, ¿no?, finalmente, ¿qué alimentos refuerzan el sistema inmune de los niños? Pues hablamos de los niños porque hemos dicho que todo depende de cómo se ha gestado ese niño y cómo su madre que lo está gestando se ha gestado de su abuela, ¿no?, entonces, todo depende de los antepasados, ¿no?, más que del padre es de la madre, ¿no?, por la línea materia, el padre puede comer, no comer, no importa, pero la mamá es la que tiene que alimentarse bien, ¿no?, entonces, todo eso depende de la inmunidad que tú tengas, ¿no?, ahora cuando nacen las guaguas tienen que consumir vitamina C, pero pueden consumir en tomates, ¿no es cierto?, en pimentón, en coliflores, en frutos cítricos, ¿no es cierto?, ahí consumes la vitamina C, un tomate diario es la dosis de vitamina C, ¿no?, del día, ¿no es cierto?, entonces puedes tú comer tomatitos, ¿no es cierto?, en tu casa, ¿no?, las vitaminas del grupo B, ¿no es cierto?, donde están las habichuelas, ¿no?, los porotos, están las arvejas, ¿no es cierto?, están los huevos, está el hígado, ¿no es cierto?, que complejo B, entonces tú tienes que comer, no tienes que comer alimentos, la carne está en la carne, está en los cárnicos, en las proteínas, el huevo es proteína, es aminoácido, es la clara, están los vitaminas del grupo B, ¿no?, está en la carne roja, está en las judías, o sea, en las habichuelas, ¿no?, en los porotos, está en las arvejas, ¿no?, y los betacarotenos, ¿no es cierto?, están en las lechugas, en la col, en las zanahorias, ¿no?, y finalmente el cobre que tú vas a comer en productos del mar, ¿no es cierto?, que son mariscos, crustáceos, ¿no es cierto?, está el maní, frutos secos, la nuez, ¿no es cierto?, el cobre, entonces los niños tienen que comer, ¿no es cierto?, de acuerdo a su edad, porque cuando nacen, pura papilla, ¿no es cierto?, y entonces cuando llegan a los dos años, deciden, le puedes dar carnecita, ¿no?, no antes, huevo después de los dos años, si le das huevo antes, puede causarle alergia, ¿no?, entonces su cuerpo no puede tolerar estos antígenos, porque él lo va a tomar como antígeno a estos aminoácidos, ¿no?, y así poco a poco va a ir comiendo, entonces ahora tú, como adulto, ya has comido, de chanco, ahora sí, ahora quieres comer sano, tarde, ya, ya tardes, tu sistema inmunológico ya está hecho, pero lo único que para defenderte como este, güey, quiere defenderse del coronavirus, ¿qué tienes que hacer como adulto, ya?, tienes que comer de todo variado, miren, comer verduras, legumbres, cárnicos, huevos, todo esto, y ahí va a estar vitamina C, beta-carotena, complejo B, cobre, ¿no es cierto?, ya, no te vas a paradójizar, pero lo que yo te recomiendo para terminar y estimular tu sistema inmunológico, y el único, el único suplemento alimenticio que estimule el sistema inmunológico es el zinc, entonces te puedes comprar zinc en comprimidos y tomar un comprimido de zinc por día, ¿no?, lo ideal es tomar 15 días, 15 comprimidos y luego descansar 15 y tomar otra vuelta 15, o sea, dos semanas sí, dos semanas no, o una semana, ¿por qué?, porque el organismo tiene que comenzar a producir defensas y no produce defensas de que tomas, uy, ya tengo defensas, no, tiene que pasar dos semanas para que tengas defensas y esas dos semanas que no tomas, tu organismo está comenzando a aumentar sus defensas y después de dos semanas para que mantengas otra vuelta tomas tu zinc y eso puede ser también para las guaguas en masticable, en jarabito, entonces el único zinc que usted puede tomar zinc si quieres con vitaminas C que ahora ya viene y es lo único que te va a mantener fuerte, ¿no es cierto?, al margen de las comidas que tengas, como un día comerás pollo, otro día carne, otro día comerás hígado, otro día comerás ensalada, no puedes estar exigiendo, pero además le aumentas una pastelita de zinc, ahí sí estimula tu sistema inmunológico, entonces espero que les haya gustado esta clase, tenemos siete minutos, preguntas. doctor, el nombre del padre de la inmunidad celular era Elías Manicoz, claro, Elías es un nombre traducido, ¿no?, pero su nombre en ruso es Ilia, I-L-I-A, ¿no?, Ilia, ¿no?, entonces es como si tú me dijeras, doctor Julio Luna, si me voy a Estados Unidos, Yulus Moon, no, nada que ver, no sigo diciendo Julio Luna, ¿no?, entonces Ilia, Ilia, que traducido es Elías, Ilia, E-I-L-I-A, Mechnikov, como suena, M-E-C-E, Mechnikov, con K, Mechnikov, ¿no?, premio Nobel de Medicina por esto, por la pacocito espada, que es a él estudiamos inmunología. ¿Alguien hijita? Sí, muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Doctor, una persona que tenga ya COVID, adulto, ¿qué tiempo es necesario que tome, igual 15 días? Bueno, en el caso de que un adulto esté con COVID, ¿no es cierto?, ahora tenemos que ver si está asintomático, puede tomar cada día, ¿no es cierto?, todos los días puede tomar, ¿no?, 15, 20, 30 días, si está asintomático, si está asintomático, ¿no es cierto?, si está con tos, puede tomar también, ¿no?, pero si ya está con neumonía o internado, entonces ya no le va, su organismo ya no va a poder fabricar defensas, ¿no?, por lo que tome zinc, ya no, tiene que ser, o antes de enfermarse, y si está asintomático, mantener, y si está con algunos síntomas, más por ahí tiene anosmia, no huele, entonces tiene que seguir tomándolo más, y eso de tomar 15 días y 15 días, ¿no?, es para dar lugar, ahora puedes tomar seguido, también puedes tomar seguido, no hay ningún problema, ¿sí?, pero unita al día, ahora si estás muy enfermo, y dicen que quieres tomar zinc, no, ya, eso ya no, ya, eso es, eso ya no va a ayudar, solamente va a ser gasto, lo más, ya no va a ayudar a recuperar, sería bueno, si está todavía con algunos síntomas leves, puede tomar, pero tarda en reaccionar el cuerpo, tarda de 15 a 20 días en reaccionar, o sea, no es inmediato lo que uno se sana, ¿no es cierto?, o sea, lo que uno crea defensas, ¿no?, entonces, si estás sano, mejor, creas mejores defensas, si estás enfermo, tarda en crear defensas, ¿no es cierto?, esa es la idea hijita, ¿está bien?, bueno, espero que sí, sí, gracias, ya hijita, ¿alguien más quiere preguntar?, doctor, ¿podría volver a explicar, eso de la inmunidad adquirida, activa, natural y artificial, y pasiva, natural y artificial?, por favor, cuando tú hablas de inmunidad adquirida, activa, activa, ¿sí?, te estás definiendo que la activa es que entra antígeno, y organismo produce anticuerpos, esa es activa, pasiva es que entra anticuerpo para atacar a los microorganismos, entonces, en la activa, ¿no es cierto?, entra el antígeno, la natural, entra el antígeno, cuando tú te has contagiado, digamos, de varicela, y tu organismo produce anticuerpos, ¿no es cierto?, entonces, a ver, acá, ha entrado en la inmunidad activa, natural, ha entrado el antígeno, que es la varicela, y tu organismo produce IgG, que es la primera, IgM, perdón, la primera en salir, y a los siete, nueve días, decrece, y se produce IgG, que es, inmunoglobulinas de memoria, entonces, son anticuerpos, los IgG, las IgM son anticuerpos, entonces, cuando tienes un segundo contacto con la varicela, ¿no?, entonces, otra vuelta, tu organismo produce IgM, ¿no?, porque aquí ha producido IgM, y te has enfermado, te ha salido granito, ha salido fiebre, y tu IgM está lista, entonces, tienes que enfermarte por segunda vez, y cuando te contagias por segunda vez, las IgM salen, y a la mitad, cuando estás decreciendo, tus IgG salen, la memoria inmunológica, y dicen, no, 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 tú ya no puedes entrar, por lo tanto, ya tengo defensas, entonces, ha entrado antígeno, y producimos anticuerpos, esa es activa, en la vacuna igual, yo te vacuno, te voy a colocar un antígeno atenuado, del virus X, ¿no?, y tu organismo va a producir anticuerpos, cuando tengas el, la segunda dosis, vas a hacer esto, y si tú tienes el primer, el contacto con ese agente, entonces, ya no te vas a enfermar, porque ya tienes anticuerpos, activa es, entra antígeno, produzco anticuerpos, la pasiva, y esa, y la inmunidad natural, activa natural, o activa artificial, dura bastante tiempo, pero tarda, tarda siete a nueve días, en producir anticuerpos, de memoria, siete a nueve días, anticuerpos de memoria, se tarda, pero es prolongada, mientras tanto, que la inmunidad, pasiva, pasiva, ingresa a anticuerpos, ya formados, como el calostro, de la mamá, pero cuando tú lactas, te va a entrar, el calostro, en la leche materna, y ese calostro, tiene anticuerpos, no entra antígenos, entra un anticuerpo, pero dura corto tiempo, no largo tiempo, un corto tiempo, no más, te va a dar defensas, ¿no? y el artificial, es cuando te coloco, suero inmunológico, cuando te muerde el perro, vas a la asistencia médica, en la camacho, y te van a colocar primero, un día, una dosis, y al día siguiente, otra dosis, de suero inmunológico, que te están inyectando, suero antirábico, que te están inyectando, anticuerpos, contra la rabia, ¿no? para que actúen inmediatamente, y el tercer día, te van a colocar vacuna, te van a colocar, entonces, de cien, antígeno, para que produzques anticuerpos, entonces, la diferencia, es que, en la pasiva, entran anticuerpos, ya preformados, para atacar a los, a los gérmenes, y dura poco tiempo, mientras tanto, que la inmunidad activa, entran antígenos, para que tú fabriques anticuerpos, pero tardas en fabricar anticuerpos, siete o nueve días, un par de semanas, como las vacunas, primera, segunda dosis, pero, hay una probabilidad, de que tengas, un tiempo prolongado, de protección, esa es la diferencia, ¿está bien? Sí, doctor, gracias. Ya, ¿alguna pregunta más? Doctor, citocinas, es lo mismo, que citoquinas, y, las, por las del sistema inmune, toditas, este, secretan citocinas? A ver, primero, la primera pregunta, la segunda, estaba muy cerca del micrófono, citocina, o citoquina, es, es lo mismo, por ejemplo, en inglés, es citoquina, citoquín, en inglés, castellinizado, citocina, ¿no? En gringo, citoquina, entonces, citoquina, en gringo, citoquina, en castellano, ¿no? O sea, es lo mismo. La segunda, no te he entendido, hijita, repetime. Todas las células del sistema inmune secretan citocinas. Todas las células del sistema inmune secretan qué? Citocinas. Citocinas, ya, las citocinas, por cierto, son unos mediadores químicos que van a ser producidos cuando ingrese un agente bacteriano, bacteriano, que cuando entra un agente extraño al organismo, puedes producir citocinas, todas tus células pueden producir citocinas, ¿no? Que son mediadores, y las citocinas, ¿no es cierto? Van a ser los mediadores químicos cuando ingrese un agente, ¿no? Y tus células inmunológicas, las células blancas, ¿no? De la segunda línea, ¿no? O de la tercera también van a producir citocinas, ¿no? Esas células, especialmente las de la tercera línea. ¿Ahora estás respondido, hijita? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más, guaguas? En el chat hay preguntas, doctor. En el chat, a ver, vamos a ver el chat, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde dice chat? Aquí dice, hay tres preguntas ahí en el chat, dice, ¿se escucha, doctor? Ah, muy bien. Doctor, en el caso de adultos, para aumentar inmunidad, ¿se puede dar solo zinc? ¿O es mejor que sea con otras vitaminas más? lo ideal sería que cuando pasamos los 40 o 50 años, aparte de nuestra dieta variada, deberíamos tomar vitaminas cada día, ¿no? Ahora, si tú eres adolescente y comienzas a tomar vitaminas, cómprate un multivitamínico de la farmacia, un frasco, y cada día tomas una vitamina, que como es un suplemento alimenticio, tienes que comer, pero no estás reemplazando a la comida. Entonces, tú, como adolescente, deberías tomar vitaminas de por vida hasta que te mueres. Especialmente, los mayores de 40 o 50 años, ya deberíamos nosotros tomar una vitamina extra, ¿no? para que nuestro cuerpo también no se deprima demasiado. Entonces, la pregunta dice, ¿no es cierto que, ¿cómo era la pregunta? En el caso de adultos, aumenta la humedad, ¿puede dar solo zinc? Pues mejor dar con, puedes dar con otras vitaminas, o sea, puede ser zinc y con otras vitaminas, no hay problema, o puede ser solito zinc, ¿no? Lo ideal en una persona mayor es un multivitamínico que incluya zinc en un mayor, ¿no? En los adolescentes como ustedes, que son guapos, zinc lo más, ¿no? Por si acaso. La otra pregunta dice, ¿los niños con alguna patología congénita que afecta sus huesos, variará su inmunidad comprometida? No tiene nada que ver la patología, a ver, niños con alguna patología congénita que, ah, si tiene, digamos, una disfunción de huesos, digamos, amelias, no le ha crecido su bracito, entonces, si no le ha crecido su bracito, su huesito, su radio, su cubito, entonces, no va a tener médula ósea roja cuando sea niño, a ese nivel, pero va a tener, va a compensar con la médula ósea roja de su fémur, ¿no? Ahora, si tiene deformidad, no interfiere en lo que está dentro, en la médula ósea, no interfiere, no interfiere, ¿no? Lo que sí interfiere es cuando tú tienes leucemia, sin malformación de huesos, tu médula ósea, es la que está alterada, ¿no? No tu hueso, ¿no? Entonces, no tiene ninguna relación, malformación congénita de hueso, con médula ósea, esa sería la respuesta. Creo que hay una más, dice, doctor, si una persona está enferma, digamos, con desfrío, le puedo dar zinc, o igual ya no tiene efecto, sí, le puedes dar zinc, sí, le puedes dar zinc, ¿no es cierto? Pero va a tardar en, en producir anticuerpos, le va a ayudar, ¿no es cierto? Lo ideal es, lo ideal es estar sano para tomar zinc, lo ideal es estar sano, ¿no? Ahora, si está desfriado, entonces, zinc, sí, pero va a tardar en producir anticuerpos, porque está enfermito, ¿no? Lo ideal es en sano, ¿no? Pero, si le das en enfermo, le va a ayudar, pero va a tardar en crear defensas, ¿no? Va a tardar. Creo que hay una más. Podría volver a repetir su número de celular, y, ah, ¿qué les pasa? Pues, mis medidas más. 720-79841, 720-79841, solo les pido tres cosas cuando me manden al WhatsApp. Primero, me saludan, buen día, buenas noches, buenas tardes, compadres, comadres. Segundo, se identifican quién es, y tercero, me dicen, ¿de qué curso son? ¿De qué universidad? Entonces, si las tres cosas me dices, ahí viene la cuarta, que es tu pregunta. Ah, yo te contesto. Si no te contesto, quiere decir que estoy ocupado, pero te voy a contestar en el transcurso del día, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única manera de, si no me hacen eso, yo los bloqueo y no les contesto nada. Dice, gracias, y espero que yo creo que ya es todo. Algo más, algo más, antes de terminar la clase. Doctor, disculpe, en un resultado, digamos, de COVID, si te sale el IgG positivo, positivo, y el IgM igual positivo, o sea, ¿qué le hace específico? ¿A qué será? Digamos eso. Ya, eso vamos a hablar. No puede ser otra. Ya, eso vamos a hablar la última clase, ¿no? Cuando hagamos pruebas de diagnóstico, pero te anticipo, ¿no? O sea, no sale ni positivo ni negativo, sale elevado o disminuido. Si los dos están elevados, IgG, IgM, IgG es memoria inmunológica, IgM es enfermedad actual. Si los dos están elevados, quiere decir que te has enfermado, ¿no? ¿No? Que te enfermaste, que sigues enfermo y estás creando anticuerpos, que sigues enfermo, pero ya estás creando anticuerpos, ¿no? Los dos elevados. Si solamente está elevado el IgG, quiere decir que ya pasaste la enfermedad, memoria inmunológica. Y si solo está elevado el IgM, quiere decir que estás enfermo ahora, estás con la enfermedad, enfermedad actual. Pero si los dos están elevados, quiere decir que ya has hecho, estás terminando tu enfermedad, estás pasando tu enfermedad, ya estás comenzando a producir anticuerpos, ¿no? Entonces estás al medio, estás en el medio, en que estás por terminar y estás creando defensas, ¿no? Que todavía estás contagiando. Eso quiere decir, ¿no? Que todavía estás enfermo, pero ya va a terminar. Eso quiere decir. ¿Está bien, hijita? Gracias, doctor. Pero vamos a ver la última clase a fin de mes. Ahí tengo unos gráficos bonitos para hacer cómo se hace el diagnóstico con PCR, con pruebas rápidas, con el DISA. Muy bonito vamos a hablar. ¿Algo más, angelitos? Bueno, angelitos, han sido 101 estudiantes que han participado el día de hoy y espero que les vaya bien, ¿no es cierto? A fin de mes será el segundo parcial y que les vaya bonito y que pronto nos volvamos a ver en clases en algún momento, ¿no? Digan chao, vámonos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, hijito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Listo, hijito, que le vea bien, señoritas. Hasta luego. doctor. Hasta luego. Listo, hermano.